Lote número 32, son 10 hembras de levante, el peso total para ellas es de 2.450 kilos, el peso promedio para cada uno es de 245 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.000 pesos por kilo, pesados a las 8 y 12 de la mañana. Lote número 32.